En un pequeño pueblo lleno de palmeras, cada año se celebra Sukkot, el festival de los tabernáculos. Esta es una festividad judía muy especial en la que las familias construyen cabañas hechas de hojas de palmera, ramas y frutas. Durante siete noches, cada familia invita a visitantes muy especiales a sus cabañas. Estos visitantes son conocidos como los susbicin y cada uno trae consigo un grado. En la primera noche, llega Abraham a Viru en su mercado de Gesé, quedando la cabaña con una atmósfera de compasión y misericordia. La familia se sienta a cenar bajo el cielo estrellado, agradecidos por la visita de Abraham. La segunda noche, Isaac a Viru visita en su mercado de Jebura, trayendo con él la fuerza y el coraje. La cabaña brilla con una energía especial mientras la familia comparte historias de valentía y determinación. En la tercera noche, es el turno de Jacob a Viru en su mercaba, quien trae consigo la belleza y la verdad. La familia se maravilla ante la sabiduría de Jacob mientras disfrutan de una cena deliciosa. La cuarta noche, Mosé Rabbeinu llega en su mercaba de Benzal, infundiendo a la cabaña con perseverancia y tributo. Las historias de Mosé inspiran a todos con su eternidad y constancia. En la quinta noche, Aronabinu aparece en su mercaba de hoy, llenando la cabaña con esplendor y gloria. Las melodías y los cantos crean un ambiente mágico que todos atesoran. La sexta noche, Joseph Tzadik visita en su mercaba de Yesod, trayendo fundamentos sólidos y con un sentido de comunidad. Finalmente, en la séptima noche, David Melec llega en su mercaba de Malhut, trayendo realeza y liderazgo. Cada noche, todos se reúnen y dicen, HAK SUKOT SAMEA Feliz celebración de Sukot, agradeciendo por las maravillas y bendiciones que cada visitante les ha traído. Baruch Hashem